No puedo creer Que esta vez lo es en serio Que te marches de mi lado Porque no te sé querer No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mil besos Te daría las rosas Y el anillo Que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches Sin las que Que te durmieras Otra vez sin mí Por Dios no te fallas Que ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedas Si te quedas a mi lado Prometo hacerte feliz Toda la vida Apuesta Si te quedaras Si te quedaras Estaría dispuesto a cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría mil besos Te daría las rosas Y el anillo Aquel que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches En las que Que durmieras Otra vez Sin mí Por Dios no te vayas Que ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras Quiz jo ¿Qué es lo que te quedaras? 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 Gracias.